Hay dos personajes en el mundo que probablemente nunca revelen su edad, pese a que periodistas sacan trabajos de información, escarbando sus registros civiles y posteriormente sacando sus cédulas a la luz pública. Una es Amparo Grisales, que ya algunos medios de comunicación afirman que hay demandas a los periodistas que hicieron toda la investigación y publicaron elementos de la vida privada de ellas. Yo también lo voy a demandar a usted un día. Es Cristina Incapié, nunca he revelado tu edad, la verdad, y yo sé que este tema para vos es algo complicado, pero vos de qué generación sos, o sea, digamos un aproximado que tengo entre tantos y tantos años para saber a qué generación podrías pertenecer. Ni mi edad ni mi primer nombre, Sebastián, son cosas que si usted revela, lo demando, téngalo presente. Mira, Sebas, lo que pasa es que yo eso de las generaciones, la verdad, me parece que es un tema que hay que mirar con mucho cuidado, por varias razones. Primero, estamos cambiando constantemente, lo único que se mantiene en el ser humano y en la cultura es el cambio. Las formas en las que nos relacionamos, nos apropiamos del conocimiento, de las herramientas, eso se está transformando constantemente y así uno termina siendo una mezcla un poco de muchas generaciones. Yo tengo muchas cosas, no tengo tantos años como Sebastián y aquí en Versión Beta quisieran hacerles creer a ustedes la verdad, pero sí tengo muchas cosas, digamos de los ochentas, porque en mi casa había un ambiente ochentero cuando yo estaba muy chiquita y de ahí me apropié de algunas cosas, pero también tengo cosas de los noventas, porque fue mi época, pero también ahora trabajo con jóvenes, entonces tengo cosas de los jóvenes y pienso muchas cosas. Calmada, tranquila, inhala, exhala, movimiento de relajación, primero trate de calmar su mente, trate de bajarle a la agresividad, póngase en un estado de cero agresión, porque si nos vamos a mirar, Cris, si naciste entre los ochentas, incluso hasta entrado al milenio, podrías hacer parte de los milenials. Si usted tiene entre 18 y 35 años, hace parte de esa generación que está de pronto depositada en lo que llaman hoy en día los milenials y que en este momento son los que están mandando el mercado. A ver, entonces cuando por allá en 50 años me pregunten, hey Cris, ¿y vos de qué generación fuiste? ¿Qué voy a decir? Ay, los milenials que hacíamos que... Vea, los milenials son los que hace muchos años los veíamos como los niños que se convirtieron en jóvenes y que ahora ya están pasando a la edad adulta. Son los que hoy en día tienen mayor potencial laboral en todo el planeta, que en este momento... Bueno, esos no, los que vemos ahora tienen mayor potencial laboral en el planeta, de hecho es gran parte de la mano de obra que tenemos en el mundo y ellos, o por lo menos los milenials, somos aquellos que nacimos con internet, que no tuvimos que tener una transición de lo analógico a la digital, sino que durante toda nuestra etapa de crecimiento vimos como los computadores fueron evolucionando y obviamente internet hizo parte de nuestras vidas, crecimos con algunos equipos y finalmente hoy los dispositivos hacen parte de nuestra cotidianidad. Los milenials tienen algo muy importante, siempre tienen un dispositivo cerca, saben para qué se usa y no los arrolla en algún caso la tecnología y eso es importantísimo para el mercado. Sebas, yo insisto en que el tema de la información y la apropiación de la información hace parte también de cómo las generaciones van cambiando y van evolucionando. Para nuestros abuelos, por ejemplo, el radio lo era todo, era la única manera o la prensa de comunicarse, de saber lo que estaba pasando en el mundo. Luego, para nuestros papás, la televisión cumplió, digamos, que ese rol. Para nosotros ahora es una mezcla de cosas. Tenemos radio, tenemos televisión, pero tenemos internet con la gran cantidad de fuentes de información que tenemos, imágenes, gifs, videos, cosas divertidas, chistes, tweets, páginas de todo tipo, audios, en fin. Yo creo que esa mezcla extraña hace parte también de esta nueva generación. Lo más importante es que como son una gran parte del planeta, no solo el mercado está cambiando, no solo usted, querido milenial, está siendo bombardeado por muchas marcas y le dicen para ti que te identificas con el mundo de la internet y que estás utilizando constantemente la tecnología, sino que también, además de las marcas, además del mercado, hay otro tipo de esfera que se está preocupando en la forma en que le entrega a usted los contenidos y es precisamente esa área informativa. ¿Cómo se están transformando los medios de comunicación para poder ser más cercanos al público que hoy podría consumir sus productos? Pues para eso precisamente tenemos a un invitado bien especial, él hizo parte de la transformación digital del diario El Heraldo de Barranquilla, estuvo al frente de la creación, diseño y redacción editorial de Aldia.co, que es un medio digital alternativo pionero en Colombia y adicional a eso, trabajó en el área de desarrollo digital para los diarios del país, Diario Az, el Huffington Post y Mary Station. Está con nosotros Andrés Guevara Borges, más conocido en Twitter como Arroba Palabra Seca. Andrés, bienvenido a Borsi, un beta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Andrés, mil gracias por acompañarnos. Primero, hablemos un poquito de esa discusión que teníamos aquí, Sebastián y yo. ¿Cómo ves vos a esta generación de los millennials? ¿Quiénes son? ¿De qué se alimentan para informarse? ¿Y cómo hay que alimentarlos para que estén bien informados? Bueno, primero que todo, sin conocerlos o sin verlos, o sea, viéndolos, cómo se expresan, cómo hablan y conociendo un poco sobre versión beta, entiendo que estamos hablando acá entre millennials. Son simplemente, en este caso, colombianos entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de millennials. Ese sería más o menos la definición, que vivieron el paso de lo que es el cambio de milenio con todo lo que eso implica, que no solo implicó un gran avance tecnológico, sino un auge en la economía que los hizo tener mucho más acceso a las nuevas herramientas tecnológicas, que aún le dicen nuevas herramientas, pero internet ya tiene sus añitos. En general, los millennials podrían ser descritos como una generación que sí va de los 20 a los 35 años, que eso es entre 1981 y 1995, pero tiene un fenómeno muy particular y es que es más fácil que un millennial, que alguien se vuelva un millennial a los 15 años en este momento, a que una persona de 40 años vuelva para atrás y sea millennial. Esa sería la definición básica de lo que es un millennial. Adultos o adolescentes que vivieron el cambio de milenio en su pleno auge. El 30% de la población en Latinoamérica es considerada millennial. Y como tú decías, en 50 años te van a preguntar quién eras o a qué generación pertenecías. Y en realidad, en los próximos 10 o 20 años, los millennials vamos a ser el 75% de la fuerza laboral del mundo. O sea, somos una generación que crece vertiginosamente. Andrés, en este momento nos estamos adaptando, por lo menos desde el área del periodismo, a esos nuevos públicos porque estamos mirando hacia el futuro o porque ya la realidad que estamos encontrando es que las personas adultas dejan de leer lo digital y los ingresos publicitarios se podrían generar únicamente haciendo un periodismo para lo que nosotros conocemos hoy como los millennials. En realidad son los millennials, y en eso tienes razón, los que prácticamente están moldeando o estamos moldeando, no solo eran las nuevas formas de informarnos, las nuevas formas de consumir contenidos, sino los nuevos modelos de publicidad, las nuevas políticas de consumidor, los nuevos modelos de negocio para las empresas digitales. Y a partir de allí es que nace una necesidad de no solo informarnos diferente, sino que haya muchísimas más alternativas para que los millennials se informen y para que el público que se denomina milenial, aunque tenemos públicos de muchísimas edades, que ese público esté informado de lo que realmente le importa y en el lenguaje en el que normalmente quiere recibir. Por eso nació al día. Hablemos, Andrés, un poquito precisamente de ese lenguaje. Tú has participado en muchos desarrollos digitales de grandes periódicos en el mundo. Aquí nosotros estamos viendo uno de los ejemplos en los que tú trabajas, al día.co, contanos un poquito qué se encuentra uno y nos vas contando ahí cómo es ese lenguaje para comunicar de una manera fácil, divertida, un poco arriesgada, distinta a lo tradicional, pero que no deje de ser una comunicación de calidad. Claro, se tenía la idea o se tiene la idea aún incluso que al público joven y en eso incluyo también hasta los 35 años, se entretiene o le interesan temas muy livianos o demasiado frívolos. En realidad empieza a hacer todo lo contrario. Los temas son los mismos, nos interesan aún más los temas fuertes, los temas de la realidad nacional, pero también queremos saber qué pasa al otro lado del mundo, queremos saber qué pasó en nuestro barrio y todo eso lo queremos escuchar, lo queremos leer o lo queremos ver por televisión con un lenguaje que es el que conocemos y con el que crecimos, un lenguaje fresco, desenfadado, ágil, dinámico. Seguramente el público milenial es el que está viendo el programa en este momento. El público al que no hace parte de este círculo, digamos, de esta generación, seguramente está o viendo la novela o, no sé, haciendo otro tipo de actividad que no necesariamente implica que la información clásica o tradicional sea relegada, sino que es una información que no deja de ser con calidad, pero se presenta en un idioma distinto con los recursos multimedia que tenemos disponibles que son muchísimo más que los de hace incluso cinco años o diez años y de eso se trata el nuevo periodismo. Ya lo están haciendo otros portales como El Espectador, con shock, lo hizo El País de España, cuando yo estuve allá en España lo hizo con Verne. Ahora estamos intentándolo, digamos que con un éxito que no esperábamos del todo por ser una audiencia, digamos, enigmática, que es el joven colombiano, pero lo estamos intentando y la respuesta ha sido positiva. La gente quiere que se le informe lo mismo, pero con el lenguaje que no usan los medios tradicionales. Andrés, lo que estamos encontrando en este momento en la construcción editorial es que dejamos a un lado las noticias más profundas de análisis internacional o que esas mismas necesitan, como ya nos estabas diciendo, una transformación para que al final generen lecturabilidad y no nos mantengamos, entre comillas, desinformados. Digamos que el ejercicio que estamos haciendo, al menos con Al Día, es un ejercicio de honestidad intelectual, que dicho así suena muy pretencioso, pero es simplemente transparencia. Es mejor leer un contenido que esté curado con varias fuentes a leer un contenido que esté respondiendo a ciertos intereses que todas las casas editoriales los tienen, pero uno agradece como lector que le digan no solo la noticia, sino que le digan qué dice el país de Cali o qué dice el colombiano de Medellín o qué dice el tiempo, que se enlacen a las notas, que se haga referencia a los periodistas, a los autores de las notas y que ese ejercicio de transparencia enriquezca la información y que no le dé la espalda a la realidad. Porque se tiene la idea también que los colombianos o los jóvenes colombianos tendemos a consumir basura en Internet y la realidad es que nos interesan tanto los temas de realidad nacional como cualquier tema frívolo de farándula al que de todas formas no estaría bien hacerle el feo porque digamos hay secciones de entretenimiento y hay secciones de todo tipo de deportes en todos los medios del mundo y a eso deberíamos responder desde los nuevos medios digitales a una información muchísimo más completa, muchísimo más fuenteada y con aristas diferentes. Andrés, ahorita estamos en un fenómeno bastante particular que se llama Pictoline, logra contar digamos un tema complejo, una noticia de una forma divertida, corta, clara, honesta, seria. Esto es digamos que un estilo que se viene y que va a seguir. Ahorita que estábamos hablando de cómo la cultura igual sigue cambiando, ya viene la generación alfa que son estos chicos que tienen el chip de nacimiento, no como nosotros que nos tocó ponerlo cuando estábamos grandes, sino que ya vienen con él. ¿Esta será una de las formas de ese lenguaje hacia donde va a empezar a migrar o a migrar cada vez más el periodismo? Me encanta que pongas el ejemplo de Pictoline porque Pictoline nació de una necesidad de contar las noticias gráficamente, es decir, podríamos hacer la misma noticia que hizo el New York Times en un ladrillo de 20 párrafos con lo que implica hacer el New York Times periodismo de profundidad a traducirlo o transcribirlo a un lenguaje muchísimo más fácil de entender, con GIFs, con interactividad, y eso también tiene que ver con el uso que se les está dando a la consumición de los contenidos. Ya los contenidos, pocos tenemos el tiempo de sentarnos una tarde a leer en el celular o a leer en el computador un artículo demasiado largo y si eso nos lo resume una infografía animada, bonita, bien fuenteada, pues en realidad estaría haciendo el mismo trabajo e instalándose en la memoria de los lectores. De eso se trata y Pictoline es un fenómeno como otros, como Graffer o Playbass, o el mismo BuzzFeed cuando comenzó, que son medios disruptivos que de verdad cambian el lenguaje de hacer el lenguaje y la forma de hacer periodismo, haciendo simplemente algo muy sencillo y es colgándose del sentido común de cómo nos gusta ver la información a nosotros. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros, te encontramos en arroba palabra seca y tus palabras en www.aldia.com Y recomendarles también, muchas gracias por la invitación, al día guión bajo web, que es el nuevo laboratorio que estamos haciendo con el Heraldo de las noticias para milenials, pero en general noticias diferentes. Andrés, mil gracias, un abrazo para ti. Y ustedes, mientras deciden cuál es la generación a la que pertenecen, nosotros le damos la bienvenida a Versión Beta, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en donde el periodismo también se hacen 140 caracteres, veremos. En vivo y en directo, Laura Mora, hablando de su experiencia con el séptimo arte. Nuestro equipo de Cosas Locas fue hasta Bogotá a ver cómo hacen los pedales de las guitarras eléctricas. Y en nuestros virales y recomendados, la nueva era de los juegos Pokémon y un despegue de cohete espacial grabado a punta de cámaras GoPro. No se mueva de Versión Beta, porque luego de esta pequeña pausa tenemos a una directora de cine que nos habla de toda su experiencia y obviamente de los proyectos venideros que tiene para la gran pantalla. Existen muchos medios de expresión y obviamente cada persona elige la que más le guste. Algunos se van por la música, otros se van por la escritura, otros se van incluso por la pintura y hay muchos más. La fotografía, por ejemplo, o la poesía o, ¿por qué no?, las pantallas. El asunto es que para los seres humanos siempre ha sido una especie de necesidad contar lo que pensamos, lo que sentimos, materializar nuestras ideas y para algunos utilizar una historia, actores y fotogramas de 24 por segundo ha sido la mejor manera de hacerlo. Lo más importante es que durante más de 100 años se ha mantenido como un lugar mágico donde se crean historias, donde usted se sienta ante una pantalla gigante con la oscuridad y el sonido perfecto que le permiten recrear historias y hacer parte de algún tipo de escenario en el que usted nunca se hubiese imaginado estar. Y obviamente el tema del cine está lleno de tecnología por todos lados y por eso aquí en Versión Beta nos encanta estar hablando de qué está pasando con el cine, no solamente en nuestra ciudad Medellín, sino en todo el país y a nivel mundial. Por eso hoy está con nosotros Laura Mora, ella es directora de cine. Laura, bienvenida. Laura, bienvenida a Versión Beta. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Laura. Estás en tu casa. Laura, contanos primero un poquito de vos, de tu historia. ¿Cómo llegaste al cine y cómo te diste cuenta que esta era tu forma de contar historias? Pues digamos que llegué al cine un poco porque era como el dispositivo perfecto que unía todas esas artes que ustedes mencionaban ahorita para contar historias. Pues siempre fui como muy curiosa en el colegio. Yo siempre digo que lastimosamente no tengo pues como una de esas historias maravillosas que me llevaron al cine cuando tenía siete años y me entregaron una cámara y hice mi primera película a los ocho. Pues no. Pero fue un poco más como descubrir que era ese dispositivo perfecto para contar que era lo que me gustaba. De hecho me gustaba un poquito más el documental porque la realidad es lo que más como que me inspira. Entonces pensé que naturalmente esa iba a ser mi línea y hoy pues no he hecho ningún documental. Y hubo algún punto donde dijiste listo, es cine, no me voy a dedicar ni a escribir, no me voy a dedicar a hacer música porque pudo haber sido como alguna otra de las vertientes pero al final terminaste en cine a pesar de tener habilidades en muchos otros campos. O de pronto lo contrario, de pronto no era buena para ninguna otra cosa. Entonces por ahí por defecto pues llegué. Pero no, pues yo creo que hubiera sido más como hacia la escritura pero también lo mezclo en el cine, pues también escribo mucho, para la música sí no sirvo. Entonces no, yo creo que el cine era como el dispositivo pues perfecto para hacerlo. Laura, hablemos de referentes. Generalmente cuando uno se dedica a ese asunto del cine, ha visto mucho cine, ha tenido unos grandes referentes que dice yo quiero que mis películas se vean así, que tengan esta estética. ¿Cuáles son los de Laura Mora? Pues yo creo que a mí me, en mí tuvo muchísimo impacto precisamente por venir como muy relacionada como al documental y a todo el tema pues como del realismo social. Creo que al ver las películas del neorrealismo italiano fue como wow, pues esto es lo que quiero hacer, este es el tipo de cine que quisiera pues llegar a contar. Y en eso han salido, pues no sé, referentes como Visconti, pues un gran referente del cine italiano, a los hermanos Dardenne hoy en día, el mismo Iñarritu pues como en sus inicios. Pero lo que a mí me importa es que me conmuevan, pues yo creo que lo más hermoso del cine es como esa gran mentira contada a partir de estos pedazos de verdad que hacen que o te rías o llores y te creas este universo. Como tú decías, pues estar ahí encerrado durante 90 minutos es una posibilidad increíble. Pues ahora que tenemos tantos distractores, saber que en el cine van a entrar y que todavía va a ser esa experiencia donde solo te van a poner pues como importancia a ti, a tus actores y a tu historia, pues es una experiencia maravillosa y a mí me inspira la realidad, pues si por ahí es donde me conecto. Laura, hay seis años de tu vida donde pasaste fuera del país y como ya decís, hay otro tipo de realidades que también se pueden ver allá. ¿Qué fue lo que aprendiste durante esos seis años en que no estuviste en Colombia? Pues yo llegué a Australia un poco como por accidente, por situaciones que pasaron en mi vida, terminé en el lugar del mundo que menos me imaginaba, no es un lugar tampoco con una gran industria cinematográfica ni un referente después de cine mundial, pero digamos que fue un país que me ofreció la posibilidad y las condiciones para poder estudiar y para estar pues como en un ambiente muy tranquilo, pero también al mismo tiempo que yo decía yo qué historias voy a contar acá, si yo esta realidad pues como tan perfecta, no la entiendo, cierto, pero fue una posibilidad como de habitar ese mundo de los sueños creo yo en la universidad y hacer mi maestría y pues Australia es un país que acoge todas estas culturas de una manera pues muy bella, entonces fue como un pequeño paréntesis bonito en la vida. Ahora hablemos de tu biofilmografía, contanos un poquito en esa historia, en esa línea de tiempo, con qué empezaste, cuáles han sido los proyectos más importantes en los que has estado y en qué estás ahora. Pues yo empecé haciendo cortos, como creo que empezamos todos, en Australia hice dos cortos, uno se llama West y otro Brotherhood, y Brotherhood de alguna manera pues como que me abrió las puertas, fue un cortometraje rodado en un lugar donde hacía 16 años no rodábamos con actores naturales, entonces fue como importante en Australia, lo mostraron en muchos festivales y me puse un poco como en el mapa. Mientras tanto pues la gente cree que uno nace director y que uno pues dice soy director y al otro día hace películas, pues esa no es la razón, pues ni es el camino, y yo trabajé como script y como asistente a direcciones de muchísimos proyectos, tanto de publicidad como de cine, mientras tanto iba escribiendo pues a la par. Cuando volví hice Salomé, que es otro corto con el que ganamos varios premios, y después me llamaron a dirigir un super proyecto en televisión, nunca en mi vida había hecho televisión, que fue Escobar el Patrón del Mal, junto a Carlos Moreno, cada uno dirigía una unidad con la misma responsabilidad, con los mismos actores y eso pues un poco cambia mi vida pues porque me abre el camino totalmente pues hacia la dirección, dirijo otros proyectos de televisión, luego dirigí una película por encargo y ahora después de ganarnos varios premios y haber sido seleccionados en el Festival de Berlín con un guión que escribí, pues vamos a rodar la que yo considero que es mi primera película que se llama Matar a Jesús. Eso ahí, espero haber sido. Laura, y dentro de todos los estilos narrativos que viste tanto del cine como televisión, incluso pasando por comerciales, ¿con cuál de los tres sentiste más afinidad o con cuál tuviste más amor? No, definitivamente es el cine, lastimosamente pues uno no puede vivir de hacer cine y a mí lo que sí me gusta se está rodando y tanto la publicidad como la televisión me han permitido seguir el ejercicio, ¿cierto? Pero es el cine. Ahí mencionaste, Laura, precisamente uno de esos proyectos que en nuestro país sobre todo te dio a conocer mucho y quisiéramos que nos contaras un poquito no solamente de esa experiencia, sino de qué fue trabajar también con Carlos Moreno y de encargarse entre los dos de un proyecto bastante polémico, bastante grande y ambicioso como Escobar, el patrón del mal. Pues Carlos, sin lugar a dudas, la persona más importante pues en mi carrera profesional porque fue la persona que creyó en mí, él me conoció con mis cortos, me conoció como script de una de sus películas, fue el que me dijo, tenés que salir a dirigir y pues confió en mí para entregarme un proyecto de esta envergadura. Yo nunca había pensado en dirigir televisión, pero ¿quién le puede decir no a la historia de Escobar? Pues no solo pues en términos de la historia en sí, sino dramatúrgicamente un personaje muy impresionante, ¿cierto? Entonces era, cuando él me llamó yo pensaba que era dirigir una segunda unidad, entonces yo me imaginaba que yo era la que iba a hacer como los paisajes, ¿cierto? Como los planos generales, que eso es lo que hace un director de segunda unidad en una película en Estados Unidos. Cuando de pronto me di cuenta que yo realmente iba a dirigir la misma cantidad de actores que Carlos, que simplemente nos íbamos a dividir en tres ciudades y pues casi me enfermo porque me dio muchísimo susto. Pues la responsabilidad, pero fue increíble, trabajamos con un grupo de actores envidiables, obviamente iba a haber polémica, lo sabíamos, pero veníamos trabajando en un texto increíble como es el texto de Alonso Salazar, La parábola de Pablo, tratamos de que la serie no se convirtiera en una serie pues como de traquetos, un poco laxa sobre un tema que le ha hecho tanto daño al país, sino ir un poquito más a fondo con los personajes, con la temática y realmente tratarlo como un tratado político, pues más que como una serie de entretenimiento simplemente. Y el tema de desarrollar también una serie para todo un continente que todo el mundo lo tome como referente y que al final estábamos mirando también cifras que en algún momento se podía convertir en un tema de más alcance que una película, o sea que muchas personas iban a prender su televisor y se iban a encontrar el producto tuyo, ¿cuál es el sentimiento ahí? Pues es muy extraño, de hecho yo vi la serie hace muy poco en Netflix, yo no la había visto porque nosotros rodamos y casi que cuando llevamos seis meses de rodaje salimos al aire, yo terminé mamada, obviamente no quería saber de un Escobar más, etcétera, entonces realmente la revisé hace poco y me parece increíble que una plataforma como Netflix pues del acceso y la serie se vendió en más de 60 países, entonces pocas veces Colombia ha tenido una serie tan vendida que era obvio que iba a suceder, todo el mundo está fascinado con la serie de Escobar, ahora están arcos y la gente sigue igualmente fascinada, que es una fascinación ya muy extraña pues, pero a mí me parece que se hizo un ejercicio que creo sin sonar pretenciosa y arrogante que sí cambió la manera de hacer televisión en Colombia, técnicamente las cámaras como las rodamos sin tener, pues sin estar con switchers, sino realmente rodar con cámaras, con óptica fija, con mucho trabajo con los actores, creo que tanto en la factura como en el contenido, pues marcamos una cosa ahí muy interesante. Hay dos temas, Laura, que nos hemos dado cuenta que son vitales para ti, uno es ese asunto de lo político y el otro es el tema de la ciudad, especialmente la ciudad de Medellín, ¿por qué contar historias desde esos dos puntos de vista? Pues yo soy una ciudadana, pues yo nunca he habitado el campo, soy urbana pues como por naturaleza, me gusta la ciudad y realmente las historias que aparecen en la ciudad son las que me son más cercanas. Medellín, pues es la ciudad donde he vivido casi toda mi vida, la que me ha dado grandes amores y grandes odios, la que me ha causado mucho dolor también, pero tengo una relación muy particular y muy extraña con la ciudad que me sigue fascinando, hace seis meses volví a vivir a Medellín después de estar cinco años en Bogotá y ha sido una experiencia pues muy bonita reencontrarme con la ciudad, entonces realmente la ciudad ha sido para mí pues un poco como ese paisaje natural para contar las historias. Lo político me interesa sobremanera porque interviene pues de una manera incalculable nuestra vida y nuestra realidad, ¿cierto? Me parece que es imposible ser apolítico, me parece que es una antipostura. Entonces no... y el cine me ha servido un poco para explorar tanto la condición humana que me apasiona como la condición humana bajo ciertos contextos y en alguna medida, en especial con los proyectos más personales, pues exponer mi postura frente a esas situaciones. Laura, ¿y sentís que en este momento hace falta más cine colombiano para poder hacer como una catarsis de todo lo que se está viviendo? O sea, que mostremos las historias, no solo cierto tipo de historias, sino todo lo que pasa en la cotidianidad para poder conocer tanto las poblaciones como lo que está sucediendo en historias. Lo que vos decís, conocer las ciudades desde el fondo. Yo creo que nunca va a bastar demasiado cine en ningún lugar del mundo. O sea, yo... Godard decía algo muy bonito y es que hay que hacer cine para exhumar la verdad, ¿cierto? Y yo creo que... pues incluso ahora cuando hay todo este cuestionamiento sobre estas nuevas plataformas, el cine se va a acabar. No lo creo, vuelvo y digo por esa experiencia que tú dices, porque la gente va a cine también buscando esa experiencia en esa caja negra, ¿cierto? Entonces yo creo que nunca va a ser suficiente y afortunadamente somos una sociedad con demasiadas historias y creo que el cine va a ser un dispositivo maravilloso para seguir contándolas. Laura, estamos viendo aquí a La Malandanza, ¿se llama, cierto? Sí. Un videoclip que fue también dirigido por ti. ¿Cómo ha sido también esta experiencia de meterse un poco en la música? Pues realmente yo no dirigía videoclips hacía como 10 años y me parece muy divertido porque es un formato que tiene muchísima libertad, ¿cierto? Muchísima libertad creativa, donde la continuidad la puedes romper fácilmente, donde todas las ideas que se te vengan a la cabeza, si están los medios, pues lo haces. Y con La Malandanza pasa algo pues muy bonito y es que hace muchísimos años, cuando yo no tenía ni idea qué estaba haciendo, por allá en el 2000, existía una banda de salsa que a mí me gusta mucho la salsa, que se llamaba Mulataje y yo les hice el primer video, pero yo no tenía ni idea qué estaba haciendo. Y ahora pues hubo como un reencuentro muy bonito en la vida y me llamaron a dirigir este video y les dije, solo se los hago regalado, buenísimo, pero desde que sea solo un día de rodaje en una locación. Y Checho, pues que es el timbalero, se le ocurrió esta ciudadela de containers y armamos todo un barrio allá adentro, entonces fue maravilloso. Laura, como para cerrar, ¿se puede contar algo del cortometraje que en este momento es tan como en la parte ya... No es corto, es largo. Es largometraje, perdón, del largometraje que ya en este momento está listo y que nos estabas contando ahorita, ¿se puede decir algo de eso o por las condiciones en que está callado del todo? No, o sea, llevamos 10 años escribiéndolo, escribo con Alonso Torres, que es el escritor de Perro come perro y todos sus muertos, un escritor caleño. Está basado en una experiencia personal muy dolorosa de mi familia y en el 2013 nos ganamos el Premio Nacional de Escritura de Guión y eso nos permitió trabajar con una asesora muy especial. Estuvimos en el laboratorio de Guanajuato, pasamos a varios festivales y laboratorios de guión y el año pasado pasó algo muy importante y fue que fuimos el único proyecto de Colombia, solo tres de Latinoamérica seleccionados como guión en el Festival de Cine de Berlín. Entonces esto nos abrió unas puertas increíbles, tenemos coproducción argentina y mexicana y a finales del año pasado nos ganamos el FDC, que es el Fondo para Desarrollo Cinematográfico Colombiano, Ibermedia, que es el Fondo Iberoamericano y el Inca, que es el Fondo Argentino. Entonces estamos ya muy listos para rodar el segundo semestre, un proyecto pues maravilloso, una historia, una reflexión muy íntima sobre la violencia y bueno, pues ojalá salga todo bien. Seguro que sí, Laura. Vamos a estar muy atentos, Matar a Jesús de Laura Mora, para que usted también esté atento cuando salga en la cartelera de cine en nuestro país, vaya a ver esta película. Laura, nos encanta tenerte aquí en Versión Meta, mil gracias por acompañar. A ustedes. Si usted es de alguna de aquellas personas que cuando a un concierto le fascina ver a los músicos por el montón de aparatos que tienen en el suelo, los cables que le conectan a ellos y también los efectos que pueden lograr con cada uno de los pedales que pisan, pues le contamos que esta nota está hecha precisamente para usted. Nos fuimos a Bogotá a visitar Rockerbox, que es uno de los lugares donde crean precisamente eso, los pedales que hacen que la música de los guitarristas suene de una manera bien particular. En general los pedales son elementos que modifican el sonido de la guitarra. ¿Por qué son pedales y no es un aparato manual? Porque los guitarristas, mientras hacen su performance en vivo, pues ellos están siempre pisando los efectos, están encendiendo y apagando efectos. Por eso es que son pedales, por eso están en el piso y son muy útiles ahí, porque simplemente los encienden y los apagan con el pie. Rockerbox empieza como, yo estaba tocando en una banda hace como unos seis años más o menos. Un día dije, quiero comprar un pedal análogo, porque vi un artículo en una revista en internet, una revista argentina. Dije, pues yo soy ingeniero electrónico, yo creo que puedo hacer un pedal análogo. Me hice un pedal, sonó muy bien y la gente que me escuchaba o otros músicos que escuchaban la banda me decían, oiga, suena chévere. No se ve muy bien físicamente, pero suena chévere. No me puedo hacer uno, entonces como que empecé a hacer pedales por encargo. Este primero es un FUS. Es una distorsión que no es tan metal ni tan hard rock. Un poco brusca también. Generalmente para solos es muy interesante, por el tema de los armónicos que tiene y de la definición que tiene el pedal. Tengo ocho diseños propios de la marca, que empecé de cero, o sea, a trabajarlos y solo se consigue en mi marca. Está dando sobre drive, entonces es un sonido un poco más de cero, como más rock clásico. La distorsión son ya pedales como para tocar rock un poco más pesado. Tengo este pedal que es muy especial, me gusta mucho, es un preamp tipo Fender, una distorsión bastante limpia. Y ahí son pedales que generan X. Entonces, ahí se nota. El tema de los pedales de línea es complicado, es alto trabajo, porque son pedales que tienen que servirle a muchas personas, como que tienen que llegar a mucha gente. Entonces, tienen que ser pedales que sean muy versátiles, que le sirvan tanto a la persona que toca pop, o a la persona que toca blues, o a la persona que toca metal. Entonces, empezar a escoger qué se va a hacer es lo más complicado. Luego vienen como periodos de prueba, yo generalmente diseño los circuitos. El último pedal que diseñé, duré un año haciendo pruebas y cambios. Entonces, es un proceso bien lento, es un poco más lento. Quiero crear una identidad de marca, una identidad que la gente se sienta como un poco apoyada por una marca colombiana que saca sus propios productos. Eso es Rockerbox. Las imágenes del día son algunas de las ganadoras del concurso National Geographic Travel Photographer of the Year Countess del 2016. Esta primera fue en Gishu, en China. La que viene es de Galaedi Transporte Park, de Suráfrica. Esta otra belleza fue tomada en Beaumont, Ock Romsdal, Norway. En la tormenta que vemos a continuación, fue tomada en Black Hawk, South Dakota, en Estados Unidos. Y para terminar, este volcán fue en Probolingo, en Eshava, Indonesia. Si quiera, esto fue súper fácil de mencionar. Nosotros nos vemos mañana a las 8 de la noche aquí en Canal 1 y Conversión Beta. Chau, chau.